Pues bien, estamos aquí en la piscina de Olas, una de las más grandes de España y hemos celebrado un fiesto enorme, con musicote y con toda la peña del MIF aquí. Ha sido una fiesta increíble, ¿no? No me lo esperaba así, la energía del público ha sido increíble y sea más contento no puedo estar. La verdad que ha sido una locura cada año que vengo a este parque acuático, mira, acabo tirándome a la piscina y ha sido un festival, yo creo que cada año se está mejorando. Un año más en el mejor sitio del mundo, donde se puede estar acabando el cole, ¿dónde te vas? Pues te vas a Mallorca, al Mallorca Island Festival. Es que si no vas al MIF la vida no tiene sentido. Y como siempre con un publicado espectacular, Mallorca Island Festival. Cada año un paso más allá, increíble. La organización está perfecta, tienen muchas actividades y les encanta todo lo que les preparáis. Yo creo que lo bueno es que están todos juntos durante todo el viaje y además tienen a los organizadores como muy cerca de ellos por si pasa cualquier cosa. Cuando quieran explicarlo va a ser muy complicado, con lo que es recomendable vivirlo. Creo que es una de las mejores fiestas que he asistido. Final de cosa, todo el mundo aquí. La gente viene de toda España a este festival, por algo será. Esto es espectacular. O sea, es perfecto. Creo que este es el mejor festival de todo el planeta. Y desde aquí aconsejo a todo el mundo que venga a pasar aquí el final de bachillerato. MIF, MIFéalo.